Dilo como lo que tú quieras. ¿Por qué un libro precisamente a Gypsy Moreno? Bueno, si te soy sincera, bueno voy a ser sincera como siempre soy, fue una cuestión de casualidad y también de causalidad. Yo, durante la gira invernal del 2013, que fue un año complicado para ella, estuvimos en contacto todo el tiempo por Messenger y un día, siendo testigo en primera fila de las historias que estaba superando, de los obstáculos que estaba librando para poder llegar a ese campeonato mundial, le digo, Gypsy, yo creo que esto hay que contarlo. Y si realmente no tienes a nadie que esté haciendo tu historia, yo creo que puedes contar conmigo. Y la sorpresa fue que me dijo que sí, y entonces nos pusimos a soñar realmente el proyecto y a ir detrás de la huella de todas las personas que han sido importantes, porque el libro no solo recoge testimonios de Gypsy, sino que está la familia, están los entrenadores, están todas las personas que han contribuido o que contribuyeron a construir esa atleta que hoy podemos admirar, ya desde el retiro, pero que ha sido una de las grandes atletas de Cuba y de las mejores martillistas de la historia. Y también es un libro que agradece mucho el atletismo cubano y sus más fervientes seguidores. Yo creo que la figura de Gypsy, o sea, las personas que escuchan no nos van a dejar mentir, durante todo un periodo de casi 10 años estuvimos compitiendo con Gypsy, porque se hablaba en la presentación y ella tenía ese plus de poder involucrarnos en el proceso, de poder hacernos gritar con su lanzamiento, y creo que el hecho de que este proyecto vea hoy la luz va a dar muchísimos elementos de la mujer que daba vida a esa deportista que muchos admirábamos. Y solo por eso, pues, para mí es un sueño cumplido. ¿Vendrán otros libros sobre atletismo? Eso pensamos, pero vamos a dejarlo en silencio. Es el deseo de nosotros y de hecho hay proyectos, hay proyectos en curso. Gracias.